Ok, en este video voy a continuar con el cambio de los soportes del motor. Voy a desmontar los dos soportes para revisarlos y ver si alguno o los dos están dañados. De cualquier forma, ya tengo los soportes nuevos, listos para hacer el cambio. Antes de quitar los soportes, voy a revisar que las tuercas de sujeción de los soportes viejos queden en los soportes nuevos. Es momento de comenzar. Voy a empezar por el puente que está abajo del motor. Voy a quitar el puente para poner un gato abajo del cárter de aceite y levantar el motor desde abajo. Quiero poner el gato en esa posición porque es la parte más rígida del cárter y soportará todo el peso del motor. Voy a poner un pedazo de madera entre el cárter y el gato. Esta parte es muy rígida, aguanta sin problema el peso del motor. Por el momento, solo voy a levantar el gato apenas al llegue. Ahora sí, ya voy a aflojar y quitar los tornillos de sujeción del soporte izquierdo lado del chasis. Se hace lo mismo con los tornillos del soporte derecho. y levanta un poco más el gato. Aquí el soporte ya quedó libre. Todavía no se puede sacar porque no hay altura suficiente para liberar el tornillo de sujeción del soporte. Lo que voy a hacer es retirar el soporte, quitando los tornillos desde el monoblock. El soporte derecho también ya está separado del chasis, pero sigue atornillado el monoblock. Voy a quitar los cuatro tornillos del soporte en el monoblock. Voy a quitar los cuatro tornillos del soporte en el monoblock. Y ya se puede quitar el soporte. Desde este lado hay más espacio. El soporte sale por abajo y también puede salir por arriba. Ahora voy con el soporte del lado derecho. Es lo mismo, quitar los cuatro tornillos de sujeción del lado monoblock. De este lado el espacio está más reducido. Y ya se puede sacar el soporte. Y aquí, al revisar el soporte izquierdo, igual que el derecho, no está bien apretada la tuerca. Y tiene juego. La tuerca está apretada solo al llegue. Sin más esfuerzo, se puede aflojar con la llave. Los soportes no están bien apretados. Con el tiempo, eso perjudica el hule. Este soporte aún está bien. Quitando la mugre que tiene, está en buen estado. No hay separación del hule y el metal. Este relieve que tiene aquí, coincide con un orificio en el chasis. Como estos soportes son aftermarket, la medida varía un poco y a veces no coincide. Limpió un poco el soporte y se ve que todavía aguanta un tiempo más. Y ahora sí, el bueno. Este es el soporte izquierdo, el que pensaba que estaba dañado. Y ahí está. Como se ve, el hule está completamente separado del metal. Creí que solo de las orillas, el hule estaba despegado. Pero oh sorpresa. Claro que con el peso del motor, no parecía estar tan dañado. Pero ahí está. Del lado que va el chasis, está bien pegado el hule. Creo que aquí, lo poco o nada de apriete de la tuerca, fue lo que provocó el daño. Y aquí el soporte nuevo, calza perfectamente. En la parte de atrás, igual trae ese como tipo relieve, que debería embonar con el chasis. En el soporte viejo, se ve que lo quitaron. Como son soportes aftermarket, casi estoy seguro que no va a calzar con el chasis. Y así es. Ese relieve que trae el soporte, no calza con el orificio del chasis. Los orificios de los tornillos, calzan perfectamente. Pero el relieve que trae, no deja que asiente completamente en el chasis. Y por supuesto, así no lo voy a instalar. Lo que voy a hacer, es volar ese relieve con la amoladora. De igual forma, no es tan importante. Los soportes bien apretados, no se van a mover. Y aquí, ya le pasé la amoladora. Apenas un poco, para desbastar ese puntito de metal. Los dos soportes son iguales. Solo cambia la posición, en que son instalados. Derecho e izquierdo. Igual los orificios para los tornillos. Ahora sí, ya voy a comenzar a armar los soportes. Aquí también tienen un punto de referencia. De este lado, sí coincide perfectamente. Ahora el soporte izquierdo. Lo voy a instalar por arriba. Es mucho más fácil que por abajo. Primero voy a poner los tornillos que van al chasis. Solo voy a enroscar un poco. Todavía no los voy a apretar. Ahora los cuatro tornillos que van al monoblock. Estos tornillos, sí los voy a apretar bien. Primero voy a poner en nombre. Aquí ya puse el soporte de derecho, igual que en el izquierdo, solo voy a apretar los tornillos del lado monoblock, los del lado del chasis los enrosqué solo un poco. Y ya bien apretados los tornillos del monoblock, ya voy a bajar un poco el motor, poco a poco, para que los soportes asienten bien del lado del chasis. El soporte ya quedó bien asentado, igual del otro lado. Ahora sí, ya voy a apretar los tornillos del lado del chasis. Y finalmente el tornillo de sujeción del soporte. Y eso es todo, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!